Bienvenidos una vez más a mi canal, pues lo prometido es deuda y hoy les traigo las piezas que pedí a la página de Shein, parte 2. Como vieron en el video anterior, pues les comenté que por falta de tiempo ya no alcancé a mostrarles las piezas que me habían llegado, tenía un pedido pendiente. Y bueno, ya lo tengo aquí y hoy quiero darles mis reseñas y mis puntos de vista. Así que, si tú eres nuevo en mi canal, mucho gusto, mi nombre es Jose Enisa Aguirre. Y si quieres ver este tipo de contenido, no olvides suscribirte dándole clic aquí abajito y activando la campanita de notificaciones, porque normalmente subo un video cada semana donde doy mis reviews o mis reseñas de las compras que hago a diferentes tiendas, pero especialmente a la página de Shein. Así que bueno, vamos a comenzar con este haul de Shein, parte 2, en este mes de junio. Les voy a dejar los links de cada una de las piezas, al igual que pues los precios y las tallas, pues para que los chequen. Y si algo les gusta, pues lo agreguen a su lista de deseos. Y si tú no has visto mi video anterior, pues corre a verlo, porque también tengo piezas muy bonitas, prendas muy bonitas. En este pedido me llegaron piezas de muy buena calidad y pues también si algo te gusta, también puedes checarlo en la caja de información. Y bueno, vamos a empezar con las primeras piezas y quiero empezar con los accesorios. Y en esta ocasión pedí este set de dos diademas, ya traigo una puesta, esta es una de ellas. La pedí en color amarillo y en color negro. Este set, no recuerdo el precio, pero pues aquí lo van a estar checando. Son de muy muy buena calidad, nada más que yo pensé que venían un poquito más anchas. No sé si vieron mi video de Cuidado con el Perro, ahí también pedí una diadema en color negro. Y esa sí venía de un ancho que me gustó un poquito más. Estas vienen un poquito más delgadas, pero como quiera la calidad de las dos diademas es muy muy buena. Traen un nudo, como les digo por aquí. Y de lo largo quedan muy bien, están ajustables. Son de buen material y pues creo que se me hacen muy muy cute. Están bonitas, no recuerdo el precio, pero no estaban tan caras. Creo que en sí nada más las pedí como que para completar el pedido. Pero como quiera están muy cute, están bonitas y son súper combinables. Así que si les gusta este tipo de grosor, no tan grueso vaya. Pues sí, están muy muy padres, están bonitas y se ven súper lindas. Así que a estas les voy a dar un 9 de 10 porque está todo muy padre. Pero pues yo las quería un poquito más anchas. Si ustedes vieron mi video anterior, pues ahí les mostré un broche para la ropa. Era un broche como que para sujetar o nada más para decorar. El diseño del broche era una nota musical y ese broche lo había pedido mi mamá. Y en este pedido pues también cargó otro brochecito. Y es una mariposita. Así pueden checarlo aquí. La verdad viene muy muy bonita esta mariposita. Me gustó mucho porque viene bien hecha. Trae lo que es un detalle de perla aquí. Pueden checarlo. Viene en color azul. También estaba muy económico. Creo que costó... Ay, no me acuerdo si 70 o 80 pesos. Algo así, pero como quiera aquí les voy a dejar lo que es el precio. Y pues si quieres regalar algo pequeño que digas... Ay, no tengo nada en especial pero te quiero dar un regalito. Estos broches están muy 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 lindos. Así que se los recomiendo mucho. Aquí si ustedes checan también trae como que un tipo cristal o diamante. En color ámbar o amarillito. No se pueden checarlo. Así que pues a estos broches yo también les pongo un 10 de 10. Porque vienen de buena calidad. Están super cute. Y se me hacen muy muy lindos. Otra de las piezas que pedí fue este crop top negro. Trae lo que es un estampado de un perrito. No se pueden checarlo. Y lo pedí en talla S. Pero yo creo que este crop top le deberían cambiar a talla XS. Porque viene muy muy pequeño. Y la verdad no me queda. O bueno, sí me queda pero no me gusta como se me ve. Está demasiado ajustado. Así que pues si a ustedes les gusta nuestro crop top. Y quieren encargarse de este. Pues yo les recomiendo que lo pidan una talla más grande. Porque viene super chiquito. Es como un estilo de tela elástica. O como licra. Porque se ajusta mucho mucho al cuerpo. Y la textura de la tela es como tipo canalé. No sé si pueden apreciarlo ahí en la cámara. En cuestión de calidad en el crop top. Sí viene muy muy bien hecho. Pero pues no me quedó. Así que pues si les gusta está lindo. Pero pues sí cómprenlo en una talla un poquito más más grande. Porque se ajusta mucho mucho al cuerpo. Y te da la sensación de andar muy muy apretada. Así que pues yo este crop top. Nada más porque me queda muy apretado. Le voy a poner un 9 de 10. Pero pues si a ustedes les gusta pídenlo. Aquí chequen el link abajo. Y también está económico. Así que en cuestión de calidad. Se lo recomiendo mucho. Porque viene muy muy bien hecho este crop top. Y el estampado está super lindo. Pero pues si no quieren equivocarse. O que de claro no les quede. Pues pídenle una talla más. Porque si viene muy muy pequeño. Si me ven con otra ropa. Es porque tuve fallas técnicas. Y no se grabó la parte donde les daba el review de esta falda. Así que pues le voy a pegar este pedacito. Espero que no se note tan raro. Y quiero hablarles de esta falda. Esta falda fue de mis favoritas en lo que son las compras. Es porque me quedó muy bien. Y la tela viene de super buena calidad. Aparte que se me hace que se ve super cute. Y una de las cosas que más me gustó fueron los lunares. No sé si pueden checar. Son lunares super pequeñitos. Y hacen como que la falda se vea como que vintage o algo así. En la parte de enfrente trae lo que son unos botones negros. Si pueden checarlos. Y la pedientalla ese. Se ve super super linda. Aparte que se me hace muy muy combinable para este verano. Y pues la calidad de la tela. Quiero decirles que es una tela muy muy buena. O sea está fresca. Y aparte que casi no se arruga. Que es lo que más me gustó. No voy a tener que plancharla demasiado. Esta falda pues se me hizo super linda. La recomiendo mucho. Y si pueden cómprenla porque no estaba tan cara. La verdad desde cuando. Ay. Bueno ya sin gancho mejor. Y la verdad quería mostrárselos porque. Desde cuando quería comprarme algo así. Miren chequen. Son super estirables. Estiran chorros. Y pues te juntan todo lo que tienes por ahí. Se hacen muy bonita figura. Y lo pedí pues para ponérmelos abajo de lo que son. No sé los vestidos cortos. Pues para que. No ocurran accidentes. Cuando utilizas ese tipo de vestidos. Así que lo pedí en color piel. Y en color negro. Estos vienen en una sección especial de Shein. La verdad no me acuerdo como se llaman. Pero pues por aquí les voy a dejar una imagen. Porque esa sección. Nada más se dedica a lo que es la ropa interior. Pero ropa como que invisible. O ropa que no se note. Pues cuando ocupas no sé. Para los vestidos por ejemplo. Que ocupas copas. Que sean color piel. O color carne. Que nada más se adhieran. Pues ahí las puedes encontrar. Al igual que como tipo fajas. Hay unas que llegan hasta por acá. Y yo creo que más adelante. Me voy a pedir una de esas fajas. Porque hacen muy muy bonita figura. Hay también unos que son hasta abajo. O sea como que short. Pero más largos. Y van todos completos. Hasta como por aquí. Y ese estilo. Ese tipo de ropa. Es difícil de encontrar. O bueno al menos en mi caso. Es difícil de encontrar. Porque pues si los he visto. Pero viene muy muy cara. En otras tiendas. Incluso en tiendas departamentales. Tú los buscas. Y vienen súper súper caras. Y Shein. Al menos en estos shorts. Sí son de muy muy buena calidad. O sea están súper recomendables. La tela está súper súper suavecita. Estos los pedí en talla. Déjenme decirles. Estos los pedí en talla S. Miren chequen. Talla S. Y no me acuerdo el precio. Pero pues aquí se los voy a dejar. Obviamente estos no se los voy a modelar. Porque pues que oso. Pero pues si quieren comprarlos. Chequenlos. Están muy muy lindos. Son muy muy buenos. Y pues te van a sacar de muchos muchos apuros. Así que a estos también les pongo un 10 de 10. Y bueno ahora me dio mucho por lo que son los estampados. Como de bolitas o de lunares. Y también me pedí esta falda. Esta falda la pedí en talla M. Y pues es una falda en color blanco. Con manchitas en color negro. No me acuerdo si la descripción decía que dálmata. O esa era otra falda. Pero está muy muy linda. También es una tela súper fresca. Es talla M como les dije. Por la parte de atrás trae lo que es su cierre. Si pueden checarlo por aquí. Trae su cierre. Me quedó un poquitín grande de lo que es la cintura. Pero pues fue mi error por pedirle a una talla más grande. Así que esta sí la recomiendo. Aquí en la parte frontal pueden checar. Trae como que una abertura. O sea no está cerrada hasta abajo. Y pues también en cuestión de lo largo. Es una falda midi. No te llega hasta los talones. Te llega un poquitito. Arriba de los talones. Yo digo que media pantorrilla más o menos. Así que esta falda creo que. Pues para ahora para el verano está muy muy bien. Es de buena calidad como les dije. Y si pueden pídenla. No estaba tan cara tampoco. Yo creo que está súper recomendable. También porque pues se me hace muy muy combinable. Te la puedes poner con tenis. O con zapatillas. Si quieres que se vea un poquito más elegante. Una blusa negra. No sé. Aparte que lo que son las prendas o faldas. Las que vienen en corte A. Creo que son muy muy favorecedoras. Porque hacen como que te. Como que te estiliza un poquito más. Como que ajusta más la cintura. Y como que te da volumen abajo. O bueno. Bueno al menos a mí. Se me hace que te dan muy muy bonita figura. O muy bonita forma. Así que esto se la recomiendo también. Porque como les dije en la falda anterior. Odio planchar. Y este tipo de telas. No se arruga. O sea. Si ocupan de plancha. Pero cualquier cosita. Es casi de nada. Cualquier pasadita que le des. Ya está desarrugada la falda. Así que pues también por eso. Le doy un 10. De 10 a esta falda. Esta es otra de las compras que venían. En el pedido. Y es una falda negra. Digo. A la verdad. Es una falda larga. Es una falda que. Pues pidió mi mamá. Y en cuestión de lo que es la calidad. Está súper padre. Miren. Trae un estampado en color negro. Que son unas flores. Y pues la tela es como beige. Como. Pues sí. Como beige. La tela es como un estilo satín. Viene súper suavecita. Y la pidió en talla S. Como quiera. Yo creo que con esta falda. No batallarían en cuestión de que si les queda o no les queda. Porque. Miren. Déjenme. Se los enseño. Trae lo que es su elástico aquí. Y pues la verdad. Sí estira. Bastantito. Y por dentro. Déjenme mostrarles. Trae como un estilo fondo. Pero. La verdad. Trae. La verdad. Es un fondo súper chiquito. O sea. No es como que les vaya a tapar mucho. La verdad. No sé por qué hacen esto. O sea. Si te pones una falda. Pues ya perdí. Ponle el fondo largo. Bueno. Al menos a mí no me gusta que se transparenten. Y trae este fondo. Pues como quiera. Se agradece. Lo que es la calidad. Pues como les digo. Está súper padre. Pues tiene un buen tamaño de cintura. Y está súper súper larga. Como quiera. Aquí les voy a dejar el video. De cómo me quedó. Pues para que se den una idea. Y si te gusta este estilo de faldas. Pues sí está recomendable. Tiene de buena calidad. Está súper padre el estampado. Creo que es una falda un poquito más elegante. Yo creo que. Sería un poquito más formal. Cuando te la pongas. No sé. Algunas zapatillas. Una blusa negra. O algo así. Pero sí la recomiendo mucho. Y yo creo que a esta falda. También le doy un 10 de 10. Porque está muy muy linda. Y bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tú eres nuevo en mi canal. No olvides suscribirte. Dándole clic aquí abajito. Y sobre todo. Activando la campana de notificaciones. Porque si no la activas. YouTube jamás te va a avisar. Cuando subo este tipo de video. Si te gustó alguna de las piezas. No olvides checar el link. Aquí abajito. En la caja de información. Pues para que lo agregues a tu lista de deseos. Y dejarme tu comentario. De cuál fue la pieza que más te gustó. O también si quieres que pida otro tipo de piezas. O que te gustaría que pidiera. Pues también me gustaría mucho que ustedes me platicaran. Y bueno. Sin más. No se pierdan mis videos. Les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Bye.